Chicos, estamos aquí en PES 2016 en la Copa Libertadores y desgraciadamente, así es, desgraciadamente, he grabado el primer partido con Action Middle East y me ha fallado. Bueno, grabó bien y todo, estuvo perfecto, pero a la hora de ponerle pausa al maldito video, me chingó el video, se me trabó el juego, no sé qué pasó, así que cerré lo que vendría siendo el Action Middle East para que se destrabara el juego y se destrabó. Y luego cerré el juego, guardé la partida, cerré el juego, bueno, se guarda automáticamente y a la hora de ver el video me decía que el archivo estaba en uso, abrí el administrador de tareas, lo cerré, todo del primer y segundo plano y después lo quise ver y ya no funcionó, me decía que el archivo ya no estaba bien. Así que lo que tuve que hacer fue borrar el video y así, y bueno, pues si eso te llega a pasar, pues salí así, borra, cierra el programa y esa mamada. Pero los partidos quedaron así, nosotros somos Pumas, ganamos 2 a 1, y ahí ya está, aquí se está mostrando. Y bueno, ahora vamos a darle el partido de vuelta, ganamos 2 a 1 y vamos a avanzar en el tiempo, también para ver cómo nos va. Ahora, vamos a empezar el partido y voy a tener que comentar todo lo que comenté en ese partido ahora. Chicos, me preocupo mucho porque la calidad que estoy grabando, no sé si se vaya a ver bien, estoy grabando con The X Story. Y lo que más me preocupa es que cuando creí esta mamada, el campeón, el campeonato, le puse a grabar 30, 50 segundos, un minuto y me grabó el video y el video pesaba 900 megabytes. Ahora, imagínate, si este video va a durar 20 minutos, me imagino, no estoy seguro, 15, 16, ¿cuánto no va a pesar el pinche video? Pero, pero lo bueno que lo voy a renderizar y va a bajar un poquito lo que vendría siendo el peso del video, va a llegar como unos 200 megas, pero bueno, pero bueno, este... Vamos a grabar este partido y el otro, lo voy a grabar por videos separados, y bueno, pues ahí está, vean cómo es la entrada y todo el pedo. Espero que también esté escuchando bien mi voz, que si no, sí me voy a pinche enojar bien. Ganamos 2-1, llevamos un gol de ventaja, y bueno, esta es la entrada de lo que vendría siendo el Copa Libertadores, la verdad que se ve genial ahí el público, los juegos esos. Y ahí están nuestra querida afición, el mejor del DF, algo así decía. Ya vamos a darle, ya no quiero perder más tiempo de lo que ya estoy algo enojado porque... Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí. Que se ha trabado el juego, que chingados. No, bien. Vamos a darle... Bien. Sí, vamos a darle. Vamos a darle... Este... Ah, otra cosa. El... Ay, cabrón. Los comentarios no pronuncian bien el nombre de los Pumas, lo pronuncio como Marchu Cuatos o algo así. La verdad no sé, yo hice el desmadre para meter la Liga MX y licenciar algunos equipos aquí en el PES. Entonces, licencié lo que vendría siendo la Bundesliga con sus uniformes y sus logos preferidos. ¡Qué golazo iba a ser! Y bueno... Vean. Ahí va el balón. Así como vino al segundo rebote. ¿No? Ah, la bajó de pecho, la agarró, pegó en el travesaño y vámonos. Que si no, golazo seguro. Y bueno... Este... Ya se me dio lo que le estaba yo diciendo. Eh... Ahí está el primer gol. No mames. Bueno. No sé qué le estaba yo diciendo, se me fue la onda. Pero bueno. No mames, me tengo que acordar. No, pues no sé. Bueno. Ah, sí, que le estuve metiendo las ligas y todo este desmadre. Y ya después, dentro del PES, moví lo que vendrán haciendo los equipos. Los que clasificaron, obviamente, a la Copa Libertadores. Que es Pumas, Toluca... Pumas, Toluca, Puebla. Y no sé si el Tigre, creo que sí el Tigre, sí, no me acuerdo bien. Y ahí lo... Aquí lo dejé. El Tigre ya estaba, así que... Lo dejé. Y bueno. También los jugadores, chicos, no se parecen. Ahí está el gol. Bye. ¿Sí fue gol? No, mamames. No, no, mamames. No fue gol. Chingado. Bueno. Bueno, bueno, bueno. No fue gol, pero... Ahí estamos dándole también. Los jugadores no se parecen en nada. Bueno, a mi parecer, no se parecen. ¡Pégalo! ¡Vámonos! Vean la cara. Creo que... Herrera. No se parece. Herrera. Britos. Castro. Sosa. No se parecen. Pero tenemos a Pumas en el PES. Los comentaristas producen sus nombres. Y es lo que importa. Bueno. Pues vamos a seguirle darlo, chicos. Lo que estaba yo comentando en el video anterior fue... De cómo y por qué... ¿Por qué Pumas? ¿Por qué Pumas? ¿Por qué manejo a Pumas y no a otro equipo? Bueno. Pues yo manejo a Pumas porque ya saben que... Que en el partido... Que en el canal hay unos partidos de Pumas. Creo que... Que por cierto no... No subí... Nunca subí... Lo que vendí... O no me acuerdo si subí... El siguiente video de Copa Yesport. Pumas Real Madrid. Pero bueno. Yo soy Puma de corazón. Y... Bueno. Yo soy el OV del Pumas. Y... Y comenté que por qué le fui al Pumas. O le voy al Pumas. El por qué es porque cuando... No me acuerdo si fue en... 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 En 2000... Fue... Cuatro... Fue, 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 fue... O tres, o cinco. Creo que fui... Ahí está. Ay, cabrón. Fue en el 2005. En el cual yo vivía yo... En una casa muy bonita. Bueno. Eh... Vivía yo en una casa... Obviamente, de verdad. Y a unos... Treinta, cincuenta metros... Estaba la casa de mi primo. Y me acuerdo que yo iba a jugar a su casa un domingo. Iba yo a jugar... PlayStation 2. En ese entonces estaba el PlayStation 2. Bueno, él tenía el PlayStation 2. Y yo iba yo a jugar... Vámonos, papá. Vámonos. Herrera otra vez. Bien. Entonces, yo iba yo a jugar... Eh... PlayStation 2. Pero cuando llegué... Eran... Medio día. O dos y media. No me acuerdo. Él estaba viendo un partido de los Pumas. Porque él también le va al Pumas. Alejandro Palacias. Y bueno. Yo me quedé bien bobo viendo el partido. Y me dijo que a qué equipo le iba. Y yo le dije que no. Que a ninguno. Porque la verdad yo no le iba a ningún equipo en ese entonces. Entonces. Es más, creo que ni sabía que existía la Liga MX. Entonces. Este. Me quedé ahí bien bobote. Ya jugamos play. Entonces madre. Me dijo que le va al Pumas. Y así. Entonces. Al otro domingo. Yo me acuerdo que... Que yo le puse... Así en el partido. Y... No. Y este... Estábamos jugando los Pumas. Y así me quedé bobito viendo el partido. Cómo estaba. Y desde ahí. Entonces. Yo empecé a ver los partidos del Pumas. Y me llamó mucho la atención. De cómo jugaban. De cómo... De cómo... Que ahora me llama la atención. Y desde ahí entonces. Yo le empecé a ir a los Pumas. Así que. Gracias a eso. Yo le voy a los Pumas. Y hasta la fecha. Soy. De Pumas. En las buenas y en las malas. Termina el primer tiempo. Dos a cero. Que global sería. Cuatro a uno. Y bueno. Así es como yo soy. Soy Pumas. Estamos en las buenas y en las malas. Los que son Pumas de corazón. Me van a entender. Así que. Aquí en los comentarios. Si tú estás viendo este video. Le vas al Pumas. Obviamente. Y... O no sé. Si tú estás viendo este video. Y le vas al Pumas. Si tienes una cuenta en YouTube. Déjame tu comentario. De cómo le fuiste. De por qué le vas al Pumas. Cómo le fuiste a Pumas. Y así. ¿No? Y a ver. Quién comenta. Un poquito más así. Otra cosa. Voy a comentar. Todo lo que comenté en el video. Eso era falta. Aunque no lo toco. Algún jugador. Porque si no. Le iban a cobrar. Este. El video. Está patrocinado. Por. Una página de Facebook. Que se llama. La página. Se llama. Ser de Pumas. Es. Así se llama. Me contacté con el Admi. Para decirle. ¿Qué pedo güey? A huevo gol. Vamos a darle la vuelta. Para decirle. Que me publicara el video. En su página de Facebook. Y aceptó. Me dijo. Claro que sí. Pero el video está patrocinado. Por. La página. Le digo. Sí. No hay pedo. Así que. Ya están viendo. Que aquí. En esta parte de la pantalla. De acá. En la. En la. Parte inferior. Izquierda. En mi caso. Sería la derecha. En su caso. Creo que también. Bueno. La parte inferior. Derecha. Está. Está un logotipo. Que dice. Ser de Pumas. Es. Con un hashtag. Ser de Pumas. Es. Es porque. Porque está patrocinado. Por la página. Así que. Que bueno. Espero que. Esa página la conozcan. De lo contrario. Les voy a estar dejando el link. En la descripción. De este video. Para que ustedes vayan. Y les den like. Y vean el contenido. Que la verdad. Publican muy. Pero que muy bien. Así que. Si estamos mis amigos gamers. Eso es. Un poco de lo que comenté. En el. Video que grabé. Y que. Fucking action midlist. Me lo jodió. Penal. Puta madre. El partido anterior. No estuvo muy padre. Que digamos. Que tarjeta. Tarjeta que. Que no se arroja. Que no se arroja. Bueno. Bueno. Pasable. Pasable. No se peleen. Vamos a darle. Cállate pendejo. Espero que esté escuchando bien mi audio. Y el audio del juego. Y bueno. Ahora vamos a. A tratar de parar el partido. Fuck. Ahí está otro de lo que comenté. En el video. El primer video. Yo no sé por qué. Si va perdiendo. Por una gran ventaja. No sé por qué. Celebra. Si yo fuera un jugador. Así. Jugador. Y veo que voy perdiendo. Por la diferencia. Tan siquiera de un gol. Y. O sea. Clavo el gol. Y ya. Ahora sí. Yo voy perdiendo. Por diferencia de un gol. No. Yo. Yo no festejaría. Lo que haría. Es agarrar el balón. Y irme al. A lo que vendría siendo. El punto de saque. Desde el medio. Para volver a empezar el partido. Y que no perdamos tiempo. Porque se pierde tiempo. Y el tiempo corre. Y luego los pinces árbitros son vinculeros. Que no agregan lo suficiente. Y. Pues. Esto es lo que debería de hacer. ¿No? No celebrar. Porque va perdiendo. Por una buena. Diferencia. Y ese hombre celebra. Vámonos. Ahí estamos. Quede claro. El partido está en modo profesional. Para que no digan. Que el partido estuvo más fácil. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Es que hay equipos. Que la verdad. No rifan. Para mí no rifan. Y así. El que sí está. Me siente que no está complicado. Va a ser contra el River Plate. Si es que nos toca jugar con ellos. Y. Y bueno. No. Perdón. Si voy adelantando mucho el video. Pero no quiero que se haga muy largo. Ya el próximo video. Así. Ya. Va a durar un poquito más. Espero. Pero bueno. Tenemos una ventaja. Ya de 2 a 6. Ya no. Yo. A mi manera. Ya no hay motivos. De que nos den la vuelta. Vale. Ventaja. Ventaja para el equipo este. Que la verdad. No sé cómo se llama. Pero bueno. Esta es la primera etapa. Y bueno. Vamos. Voy a tratar de estar subiendo videos. Más seguido. Porque ya saben que. Que. Vamos. Y pegamos. Vámonos. Aquí está nuestra afición. Aquí está nuestra afición. Celebra con la afición. Vamos. ¿Quiénes? Martínez. Ah. El primer gol que lo que se clavó. Fue de Martínez. De un centro. Y gol. El segundo fue Herrera. Y así quedamos. Y ahorita. Pues ya están viendo los goles de más. Y voy a tratar de llegar un poquito más lejos. En la Copa Libertadores Y hasta donde lleguemos Si nos elimina Aunque no lleguemos a la final Pero la jugamos También si ustedes quieren puedo hacer otro torneo Terminando este torneo Puedo hacer otro con los Pumas En lo que ustedes me digan Y así vamos a ir Si lo metemos a la Champions Yo muevo No creo que se pueda meter a la Champions O no sé la verdad Pero yo muevo esto Para que el Pumas lo podamos meter en la Champions Y juguemos Champions O lo metemos en otra mamada de más Así ya ustedes me digan Entonces Pues vamos ganando Se va a hacer un cambio del equipo La verdad no conozco al equipo No conozco a los jugadores Nosotros vamos a hacer un cambio también ahora Vamos a sacar A Cabrera No, que pedo A estos güeyes también van a hacer un cambio Vamos a sacar a Ludueña Y vamos a meter a Ludueña Y vamos a meter a Castro No, mejor no Si yo quiero Yo quiero meter a Castro Pero Como que no No A ver A quien podríamos sacar A Herrera No No podemos sacar a Herrera Vamos a sacar a Castro Ay cabrón Entiende que a Castro No lo quiero sacar Ahí está A ver Un poquito Así No sé No sé si hice el cambio Un cambio perfecto Pero vamos a sacar a ese hombre Y Vamos a meter A lo que vendría siendo Pégalo Vámonos Partido fácil El primer partido no estuvo tan fácil Porque quedamos 2-1 Pero este se me está haciendo Muy Muy fácil ¿Por qué no hace el festejo De que se agarra el pecho Y como que le abre Sé que verga Ya puto Ya que vas a agar Ya Ya perdieron Papi No estés agarrando Creo que vamos 16 minutos clavados Por lo que me está marcando aquí Así que vamos a darle Porque no sé Cuánto va a ir a pasar el video Si 36 segundos Pesó 900 megabytes Ahora Imagínate Unos 16 18 minutos Ahí va la dueña La verdad no se aparece en nada Pero bueno Así que Vamos a darle Que el partido Ya va a terminar Y bueno Chicos A ver A ver Vamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos Yo quiero un gol tuyo Apenas A ver No mames O sea No se parecen A mi parecer No se parecen Obviamente que a mi parecer No se parecen Pero a mi forma de opinar No se parecen Pero ahí estamos Vamos a darle Rapidín Rapidín Y bueno Ahora sí que sí chicos Ya no nos pueden dar la vuelta Ni en sus sueños Tal vez en sus sueños Sí Pero ya no Madre mía En la global Nueve Aquí a dos Fuck Qué pinche goliza A ver si en el ¿Ve? O sea Cómo abren Akira Gol Cómo abren su defensa Para que pueda pasar Muy bien el balón Ojalá que sí pasaran Libertadores En la vida real Que goleáramos Pero un buen Una pinche goleada Vamos a darle No sé si fue Puro olfato de gol Pero ahí está El gol De Matías Britos Matías Britos Es un buen jugador Por cierto Para los que no saben Este sábado Chiquillos Este sábado Que es mañana Este Bueno Este partido Yo Me imagino Que lo estén viendo Qué pedo No corrí Viernes Y sábado Sábado Nueve De Enero 2016 Nuestros Pumas Van a debutar En lo que vendría siendo El nuevo torneo La verdad me confundo Los nombres Creo que es Apertura Creo que sí Van a debutar Contra Monterrey Jornada Número One Número Uno Y Vamos a ver Qué tal nos va Golazo Papá Golazo Herrera Cómo no ver Ese fucking gol A ver Sin más ni menos Vamos a ver Ahí mandamos El pase Creo que No nos fue filtrado Así fue normal El pasecito Ahí Volteó Y mandó El centro De perna izquierda De tijerita Y gol Ahí está A ver Así en partido Cuántos goles vamos Que hasta la cuenta ya perdí Nueve Global Once Vale Pues vamos a darle un partido Un partido Bueno Gol Que no Pues ganamos Goleada Goleada Ahí están las caras de los jugadores Para que ustedes me digan Si se parecen Ese es Verón Ese sí se parece Bueno chiquillos Pues aquí ha terminado el partido Mis amigos gamers Y bueno Ahora vamos a ver Contra quién nos toca Para la otra etapa Y bueno El primer partido De ida Lo perdimos El partido de vuelta Lo ganamos Por goleada Así que Así quedó aquí Acá no sé Quién ganó Quién Cómo se llama este equipo Pero ganó Alianza Lima Ganó Estudiantes de Plata Cerro Porteño Nosotros Pleistino Y Corintias Corintians Fuck Bueno Se está cargando En serio Bueno pues Ahora nos toca Contra International International Información Información De campeonato Segunda etapa Va a estar Así Ah pues aquí están Los grupos Vean Ah que todavía no inician Que ya inician ¿Qué pedo? No estoy bien seguro Pero a ver Por aquí tiene que estar Un equipo mexicano Ah pues aquí está Aquí está Tigres Tigres River Plate Ahí A ver Por aquí está Pumas Toluca ¿Dónde está Toluca? ¿Dónde está Puebla? Ahí está Deportivo Toluca Pero ¿Y el Puebla? El Puebla El Puebla El Puebla Ah pues aquí está Aquí está el Puebla Mira que visco Bueno Así está Y bueno Ahora Aquí llega el video Chicas Espero que les haya gustado Comenten Por qué son Pumas Por qué le van a Pumas Denle like Suscríbanse Y bueno Pues yo soy su amigo Gamer17 Y nos vemos en el siguiente Video Video